Hola, soy Franco Zeta, el vocalista de Nene Malo. Le quiero mandar un saludito muy grande a toda la gente que está en Europa y agradecerle por la buena onda y gracias por recibirme también. Esta es la segunda gira que vamos a hacer, el tour Me Declaro Culpable de Nene Malo 2013. Vamos a estar en Suecia, vamos a estar en España, vamos a estar en Italia.